¡Hola Isa! ¡Hola! Oye, ¿me prestas un lápiz por favor? ¡Claro! ¡Wow! ¡Qué padre está tu lapicera! ¡Muchas gracias! ¿Y dónde la compraste? ¡No la compré! ¡Yo la hice! ¡Te quedó hermosa! Oye, ¿y nos podrás enseñar cómo se hace esta hermosa lapicera? ¡Claro que sí! Así que no olviden quedarse hasta el final para ver cómo podemos hacer esta hermosa lapicera de Patito. Y recuerden que los trazos están en la cajita de descripciones. Así que ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a comenzar! ¡Woo! Bueno chicos, estos son los materiales. Lo inicial, el trazo, que es ese, recuerden que se lo dejo en la cajita de descripciones. Un trazo de fieltro amarillo, fieltro naranja, fieltro blanco, unos pompones rosas grandes, unos botoncitos así totalmente negros para que queden como ojitos y un cierre. Así que ahora sí lo vamos a hacer. El primer paso va a ser agarrar nuestro trazo, ponerlo en nuestro fieltro. Tiene nuestro fieltro que doblarse así para que nos salgan las dos piezas de una vez. Así. Y lo vamos a alfilerar, alfilerar para que no se nos mueva. Bueno, así chicos, ya lo tengo alfilerado. Ahora voy a empezar a recortarlo y recuerden, son dos piezas. Les voy a mandar saluditos a estos seguidores. Muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí ya tengo mis dos partes recortadas. Aquí están una y dos. Sin separarlas, lo que vamos a hacer es sacar la mitad de nuestro fieltro. Así. Ahora aquí ya, yo ya recorté mi copetito. Es igual viene en el trazo para que ustedes lo descarguen. Una vez que ya aquí se ven dobles, lo checamos así y ahora sí lo volteamos que quede justamente al igual que esta. Sin embargo, nada más lo vamos a coser con una de nuestras dos tapitas. Empezar a coser. Ahora vamos a pegar nuestro cierre. Lo primero que vamos a checar es por donde se abre. En este caso es de este lado. Ahora, una vez checado esto, lo que vamos a hacer es voltearlo y poner esta parte aquí. Que coincida y nada más lo vamos a coser por una de nuestras hojas de fieltro. La otra aún no. Ya está ahora sí alfilerado. Ahora vamos a coserlo. La costura tiene que ser muy, pero muy pegada a nuestro cierre. Y tiene que ser costura recta. A ver, déjame grabarte para que vea cómo es la costura recta. Bien pegadita al cierre, ¿verdad? Sí. Ok, lo acomodo. Y saco. Sigo cosiendo y ahorita los veo. Así ya quedó esta parte cosida. Miren, así es cómo me va quedando. Al final nos tendría que quedar así. Bueno chicos, ahora sí, ya sí. Una vez que lo tenemos así, vamos a poner nuestra otra parte. Lo que vamos a hacer es levantar nuestro cierre. Lo ponemos aquí. Tiene que coincidir con nuestra otra pieza. Tiene que quedar así. Así. Y tiene que coincidir en esto. Ahora les voy a poner alfileres para que ustedes vean dónde debemos de coser. Bueno chicos, miren, aquí es por donde tenemos que coser. Otra vez tenemos que coser por muy cerquita de donde está el cierre. Tenemos que coser por aquí. Sin embargo, lo vamos a coser así. Aquí. Y esta vez ya cosido, lo vamos a voltear. Así que vamos a empezar a coser. Miren chicos, así fue cómo nos quedó. Ahora lo que vamos a hacer, miren. Déjenme si los volteo. Así es cómo nos quedaría. Nada más que aquí, pues la carita y todo eso, ¿no? Ahora, otra vez por el lado revés. Lo que vamos a hacer es coser más o menos desde aquí. Todo esto. Hasta acá. Y se tienen que asegurar que esta partecita. Esto. No queda adentro porque si no, no lo van a poder abrir. O para más seguridad, pueden abrirlo un poquito. Esperen. Así un poquito. Y así ya van a saber que no le van a llegar al coserlo. Así tienen más seguridad. Así que bueno, ahora sí voy a empezar a coser. Miren chicos, así es cómo nos va quedando. Ahorita los veo ya terminado. Mito chicos, yo mientras que grabo y esto, como me da hambre luego, lo que hago es pedir la producción. Bueno, a mi mamá que me traiga, no sé, con unas sabritas o que uno de acahuates o algo así. Y estamos ahí, ella y yo. Yo estoy aquí cosiendo y entre eso, pum, como y así, ¿no? Y pues ahí estamos, ¿no? Soportando el hambre. Miren chicos, así ya nos quedó cosido. Ahora vamos a abrir nuestro cierre y lo vamos a voltear a el derecho. Vamos a voltearlo. Chicos, así es cómo nos quedó. Miren así es cómo se abre. Por dentro está muy amplia. Y ahora sí vamos a empezar a ponerle la decoración. Vamos a ponerle sus cachetitos, sus ojos, su pico y su todo. Ya situé todo lo que le voy a poner. Ahora lo voy a empezar a pegar. Todo lo estoy pegando con silicón caliente. Y miren chicos, así fue cómo me quedó la lapicera. La verdad es que la carita del patito y sus cachetitos son súper suaves. Miren, aquí está. La verdad es que es muy kawaii. También les quiero mostrar este otro que hice que es de un conejito. Así que ya tengo el patito y el conejito. Chicos, acuérdense que los trazos están en la cajita de descripciones. Y hacer el animalito no es obligatoriamente el patito o el conejito. Si no, ustedes pueden echar a bolas, no me imaginas ya ni pueden hacer el animal que ustedes quieran. Nada más que eso sí cambia el diferente color de filtro y su diferente accesorio y su carita. Así que bueno chicos, espero que les hayan gustado mucho las lapiceras. Y espero que les sirvan mucho para su regreso a clases. Así que bueno chicos, los veo en un próximo video de manualidades. Y no olviden dejar muchos likes y suscribirse para otro video de manualidades. Así que, ¡Adiós!